¿Has visto los cuentos de Reina de Disney, verdad? Claro, me encantan, todos los vi con mis primitas, con mi hermana también, que es menor que yo, pero la llevé a que viera ese mundo mágico. ¿Cuál es tu película de Disney favorita? Mira, la mía es La Cenicienta. La Cenicienta. Bueno, fíjate, fíjate que, pero qué casualidad. Resulta para si ya acontece de que aquí en República Dominicana, en coproducción con México, se va a estrenar un peliculazo que se llama Cinderelo. ¡Ay, mi madre! O sea, Cenicienta, esta película es de Alfonso Rodríguez. Lo que llama la atención es que Alfonso Rodríguez, en el año 2012, estrenó una película que se llama Feo de Día, Bonito de Noche, así es el título, y pues tuvo su rating, tuvo mucha audiencia. Lo que no esperaba él es que después de siete años, prácticamente, vuelve a la pantalla grande con esta película que se llama Cinderelo. Cuéntame algo, ¿va a tener a la madrina, va a tener madrata, la hermanatra? El problema de esta película, no es un problema, es como que la picardía de esta película es que tiene un hado madrino, no es Cinderela, sino Cinderelo, o sea, como que conjugan. No, yo me imagino que el protagonista es horrendo y le ponen a, vamos a decirte aquí a un Brad Pitt, a un William Levy. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, porque ustedes mejor en casita no ven el tráiler, porque se lo traemos aquí, aquí está el tráiler. Vamos a disfrutar del tráiler de Cinderelo. ¡Ruédalo! ¿Te sientes ser deseado por ellas? Dejar desarmarlo ni... ni disfrutar la vida. Si ese es tu deseo, concedido. A partir de ahora, al dar las ocho de la noche, te convertirás en un hombre bello e irresistible para las mujeres. ¡Sí, es! ¿Tú vas a querer que me siga llamando Marlon? No, no, no. No es de la noche. Voy a ser... ...brando. Dada circunstancia, eso te hace su Cinderelo. Es un Cinderelo, lo que significa que el hechizo comienza cuando cae el sol y termina a la medianoche. He visto toda la película de infantiles con mis sobrinos, yo sé de lo que te estoy hablando. Tú no eres feo, Marlon, tú eres diferente. Y tú eres todo corazón, María, pero yo soy feo aquí y en China. Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Tú estás enamorado de María o qué? María es la única que ve realmente quién soy. Solo tú puedes recuperar a María. ¿Cómo lo voy a hacer siendo grande de 8 a 12? ¡Ay! Yo sabía, yo sabía que le iban a poner a un William Levy, a un Brad Pitt, como el... ¿Es que se transforma o cómo es el caso? Bueno, resulta para si acontece de que sí, efectivamente la película tiene ese toque de ficción, donde el protagonista es feo en la mañana, resulta que para si acontece que se aparece un Adam... ¿Cómo se dice? ¿Ado padrino? Un ángel padrino, vamos a decirlo así. Y pues, como que un conjugo. Y en la noche se transforma en William Levy, que se llama a la luna. Brando. ¡Ay, mi madre! ¡Hasta el nombre! Ustedes saben que este personaje que está aquí, este personaje que está aquí, cumpleaños del 8 de febrero. ¡Ay, muy pronto, muy pronto! Yo creo que esta película se estrena el 7 de febrero, y yo creo que es un indicio de que tú vas a comenzar a ser bonito a partir del 8 de febrero. ¿Tú qué? Digo, no, ¿te tocó? ¡Qué chiste tan malo, Dios mío! Interpreta mi silencio. Este, bueno, cabe destacar que esta película viene para la República Dominicana con muchísimas sorpresas. Voy a obviar lo que él está diciendo. Pero bueno, este, bueno, mira, sí, qué bueno que William Levy esté apostando nuevamente en el cine dominicano para llevar toda la programación espectacular que se va a ofrecer a partir de este año. No, y también que es una coproducción de República Dominicana y México. Realmente se ve el talento. Es que generalmente vemos una película y siempre hay actores de México porque son muy buenos. Ellos dominan muy bien el acento neutro y el inglés. Ahora República Dominicana yo creo que está subiendo cada vez un peldaño en el escalón, en los escalones de la industria del cine. Oye, mire, fíjate que William Levy está facturando. Está facturando acá en Dominicana. Lo que sí noté en ese pedacito de, en el corto de video es que ya no tiene esos cuadritos tan marcados y esa figura tan esbelta que... Dime, pero es que ya no es ningún muchacho. Ya le está, ya tiene sus añitos más, ya bastante grandes. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta película. Esperemos que sea un logro más de República Dominicana que sin duda alguna lo va a ser. Claro que sí, señores. Esperemos que sea un logro más de República Dominicana que sin duda alguna lo va a ser.